El estudio que os voy a presentar es este. En realidad como estudio, esta sería la cuarta vez que lo presentaría y me parecía un aburrimiento. Entonces creo que es muy importante no aburrirse en el trabajo, intentar hacer las cosas de manera diferente cada vez, esto que llaman innovar ahora. Entonces lo que he pensado es adaptarlo a lo que os ha contado Sergio sobre cómo es la perspectiva y en lugar de poner el peso en los resultados concretos del estudio que os podéis descargar y al final habrá un código de estos bidimensional por el que tenga un smartphone pueda descargárselo directamente, lo que voy a poner en relación es el sombrero de la persona que está haciendo el trabajo y el sombrero del trabajo en cuestión y contaros un poco cuál es el proceso por el cual se lleva a cabo un estudio de estas características. El trabajo nos lo propone FENIN, que es la patronal de empresas médicas española y básicamente el objetivo era abordar la identificación de las tendencias tecnológicas relacionadas con el envejecimiento y el incremento de la dependencia, el envejecimiento de la población del que todos habéis oído hablar y buscar oportunidades de negocio. Claro, buscar oportunidades de negocio asociado con el envejecimiento, hay gente a la que le puede sonar un poco mal, es en plan vamos a aprovecharnos de las personas mayores o algo así, puede generar un cierto rechazo. Daros cuenta que solemos mirar con cierta sospecha al que quiere hacer negocio ayudando a los demás, pero no tenemos ningún problema en fijarnos en el que quiere hacer negocio ayudándose a sí mismo, nada más. Entonces, lo interesante de este estudio es que tiene mucha raíz con lo social. Esto me abriría la puerta para hablar de economía social o de responsabilidad social corporativa, que me parece un tema muy interesante en el que no me puedo meter, pero la puerta la voy a dejar abierta porque este estudio empezó siendo un estudio estrictamente tecnológico y acabó evolucionando en algo mucho más complejo. El envejecimiento activo, la idea fundamental es que es un proceso. Una de las ideas que quiero que os llevéis aquí es que cuando hablamos de envejecimiento activo no estamos hablando de personas mayores, de jubilados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, estamos hablando de todos y cada uno de los que estamos aquí en esta sala. Porque es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida, porque tiene en cuenta nuestra formación, tiene en cuenta nuestro nivel de estudios, nuestro nivel de renta, nuestras actividades diarias, si hacemos ejercicio, toda una serie de factores imbricados, bueno, la red social que creamos a nuestro alrededor, si nos sentimos satisfechos con nuestra vida, hay una serie de parámetros que se tienen en cuenta y el objetivo final es que cuando llegue el momento en el que llegamos a la última etapa de nuestra vida podamos prolongar la experiencia laboral, que además es algo que nos van a imponer las condiciones económicas, nos guste más o nos guste menos, podamos vivir con mayor calidad de vida, podamos estar activos y podamos formar parte y sentir que formamos parte de la sociedad durante todo ese tiempo. Daros cuenta además que la pirámide poblacional se está invirtiendo, va a haber más gente mayor que gente en la franja productiva, digamos, que además se está cortando por arriba y se está cortando por abajo en España. Entramos a trabajar mucho más tarde que en otros países, la tasa de paro más sangrante es la que tiene la franja de edad de los 25 años y los mayores de 50 que se están quedando sin trabajo y que tienen muy difícil volver a trabajar en su vida, la franja se está cortando y donde va a quedar más gente es en la franja superior y esto tiene unas implicaciones muy profundas para toda la sociedad, como veremos. Entonces nosotros empezamos a pensar en tecnología para ayudar a las personas mayores. Entonces hay una cosa que se llama actividades básicas de la vida diaria, que es un poco, bueno, las actividades instrumentales, un poco el tipo de cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida y en las que el concepto clave es que queremos mantener nuestra autonomía personal. La gente quiere sentirse autónoma, la gente prefiere estar en su casa, estar en una residencia y, qué decir, a estar en un hospital. Lo que queremos es mantener el control de nuestra propia vida la mayor parte de tiempo posible. Metodología. Bueno, la metodología, Sergio ya os ha hablado de lo que es la prospectiva, pero normalmente la gente no tiene una idea muy clara, como muchos te dicen que tiene que ver con el futuro. Sergio ha mencionado el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos sabéis cómo funcionaba. Había un pozo, bajaba la pitia, que era la sacerdotisa, se ponía a aspirar unos vapores volcánicos que salían del suelo, entraba en hipoxia y en un estado alterado de conciencia y en ese momento el dios Apolo, que era un dios que siempre estaba atento a ver si alguien estaba desnifando gases raros, se acercaba, hablaba por su boca y ahí salía el oráculo. Si por algún motivo estáis viendo la televisión y alargáis el tiempo que estáis delante, termina lo que habéis decidido ver, habéis visto estos seres que aparecen de madrugada que en tiempos te echaban las cartas, pero ahora ya con que mires fijamente a la televisión ya te dicen si tu mujer te está poniendo los cuernos y tienes una enfermedad grave. La realidad es que el futuro no lo conoce nadie y el que diga que lo conoce miente. Entonces, de hecho, si pudiéramos conocer el futuro no haría falta la prospectiva. La prospectiva existe y tiene toda su panoplia de mecanismos y de herramientas porque no podemos conocer ese futuro y es muy importante para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conocerlo? Una cosa importante, en este momento siempre hay alguien que dice bueno, si no podemos conocer el futuro, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, lo hacemos porque nos viene bien ponernos en situación para tomar decisiones. Yo no sé si va a llover el fin de semana que viene, no lo sabe nadie, pero puedo empezar a hacer planes y decir bueno, ¿hará bueno o lloverá? Esto ya es muy importante. Igual como el tiempo está loco, hay una probabilidad de que nieve un poco, pero viviendo en España es poco probable que haya un huracán o un temporal de nieve que me deje aislado. Con lo cual, digo bueno, si hace bueno, me voy al campo, llamo a unos colegas, si no, pues quedo con los mismos colegas y me voy a un bar o me voy a jugar a las cartas o lo que me apetezca hacer, pero no se me ocurre salir al supermercado a hacer acopio de alimentos por si me quedo aislado por la nieve. Pues un poco para esto sirve la prospectiva. La prospectiva proporciona herramientas para elaborar una serie de narrativas posibles sobre el futuro, incluso ponderar cuál es más probable que suceda utilizando el término probabilidad no en el ámbito estadístico, sino con cierta holgura, porque como vemos, no nos basamos en la potencia matemática, porque son todos métodos cualitativos. Entonces básicamente lo que hacemos es analizar nuestro entorno, analizar la realidad, hablar con gente que sabe, con expertos, y un experto para nosotros no es un gurú que viene contando historias fantásticas, un experto para nosotros es un señor que lleva mucho tiempo trabajando en esto y que por lo tanto sabe cuáles son las limitaciones y qué podemos pedir de las distintas tecnologías. Y a partir de esa información elaboramos una narrativa sobre el futuro, puede ser una serie de escenarios o puede ser una narrativa única como es el caso de este trabajo. Y a partir de ahí llegamos a un informe final. El flujo en el caso del estudio de envejecimiento vendría a ser este. Cuando empezamos a ver, analizar la documentación sobre tecnologías de envejecimiento vimos que había un peso muy fuerte centrado en las TIC que los separamos en un bloque aparte que es el de teleasistencia, telemonitorización, teleatención y luego un bloque más funcional destinado a mantener esa autonomía personal. Entonces separamos el estudio en dos ramas. Para cada rama nos buscamos un asesor técnico. En el caso de autonomía personal a Raquel Poveda que es del Instituto de Biomecánica de Valencia y en el caso del panel de tele a Miguel Ángel Valero que trabaja en Diatel en la Politécnica de Madrid. Y el proceso fue en paralelo. Hubo un análisis de documentación. Ese análisis de documentación nos hizo plantear una serie de posibles hipótesis sobre el futuro que luego llevamos al panel de expertos para que las contrastaran. Pues esto es una locura o esto falta o esto habría que escribirlo de esta otra manera para que fuera más correcto. Pulimos en un panel de 10 o 12 personas las preguntas finales que íbamos a plantear en nuestro DELFI. Elaboramos el cuestionario hicimos una selección de encuestados para lo cual a las 10 o 12 personas de nuestro panel les pedimos que nos dieran una lista de gente que ellos pensaban que podían contestar bien a nuestro cuestionario. ¿Por qué? Porque ellos conocen el mundo de las publicaciones quién está trabajando en qué ámbito y son ellos los que nos sugieren la lista grande de 200 o 300 personas a las que se les pasa este cuestionario. Que lo hacemos online lógicamente para facilitar todo el tratamiento y luego tenemos un análisis de resultados le volvemos a dar una vuelta a nosotros y llevamos los resultados a un panel de encuesta a un panel de expertos. El DELFI ortodoxo haría una segunda ronda de DELFI. La experiencia lo que nos dice es que la segunda ronda no responde prácticamente nadie porque de daros cuenta en este eran 45 o 46 hipótesis lo que salían y ponte 10 preguntas para cada una y la gente esto lo hace gratis y en su tiempo libre y porque quiere cosa que les agradecemos mucho pero ya pedirles la segunda vuelta la experiencia nos dice que no tenemos retorno suficiente. Entonces lo que hacemos es a las 10 o 12 personas de nuestro panel de expertos les llevamos nuestra encuesta. Nosotros lo llamamos método DELFI modificado pero en realidad ha sido una adaptación a las necesidades impuestas por la realidad. Total, que lo llevamos al segundo panel de expertos y con esa información que hayamos exprimido de ellos y que hemos sacado de ahí elaboramos esa narrativa de futuro definitiva. ¿Cuáles son los ámbitos del estudio? Pues como os he dicho empezamos pensando en tecnología pura y dura de envejecimiento. En el siguiente paso ya nos dimos cuenta de que tenía sentido separar los temas de tele de los temas de autonomía personal. Pero es que según se sigue avanzando el estudio nos damos cuenta de que hay una serie de cosas que son fundamentales y que no tienen estrictamente que ver con la tecnología pero que sí que van a configurar de manera poderosa el futuro o la visión que saquemos de todo esto. Entonces tuvimos que añadir una serie de apartados más. Para configurar cinco secciones al final. Independencia y calidad de vida que es la parte más de ayudas a estas actividades de la vida diaria. La parte de tele que tenemos planteada. Servicios porque es fundamental que detrás de todo esto lo que hay es un servicio. Un servicio social que además se tiene que costear en parte no se sabe muy bien con un modelo estrictamente público público-privado probablemente con un híbrido de los dos con lo cual hay factores asociados a que una tecnología se convierte realmente en una oportunidad de negocio. Ciertos elementos transversales que tienen que ver con la calidad o con la necesidad de tener estándares que eran comunes tanto a la independencia como a la tele y los temas de usabilidad y accesibilidad que en realidad son elementos transversales pero que a nosotros nos interesaba separar porque habían cogido mucho peso dentro del apartado y era necesario darles una relevancia especial. Como todos sois técnicos veis que son cinco secciones y hay seis puntos. El último es que después de todo el proceso del DELFI y del análisis de la información había una serie de hipótesis que habían aparecido como muy lejanas en el tiempo pero que nos parecían interesantes entonces las rescatamos y las metimos en este apartado. No las salvamos como más importantes para nosotros porque se salían de nuestro espacio temporal pero sí que tenían el potencial de cambiar de manera significativa la manera en la que se hacen las cosas y por lo tanto las seleccionamos aparte. Como veis todo va evolucionando según vas haciendo el estudio y te vas enfrentando porque cuando empiezas no sabes del tema porque nosotros no somos expertos ni en salud ni en personas mayores. Un panel de expertos. Bueno, ¿cómo haces un panel de expertos? Pues lo primero que piensas es a ver si tengo un primo en un hospital ¿a quién conozco yo que me pueda hablar de esto? Bueno, esto es España al fin y al cabo y la agenda pesa más que el currículum en muchos casos que es algo que hay que olvidar hay que ser serios nosotros lo que plan nuestro producto es conocimiento o lo más aproximado al conocimiento que podamos dar entonces nos interesa que en el panel de expertos esté gente que realmente sepa del tema y nos interesa especialmente representar distintas facetas de la realidad ¿por qué? porque todo con quien trabajamos es con personas y las personas tenemos nuestros mecanismos entonces cuando alguien está metido en su proyecto pegándose cada día con sus problemas de su proyecto es muy difícil sacarlo de allí y luego hay gente que es que vende cosas entonces puede digamos exagerar las virtudes de su producto y nos interesa poner en frente a la contraparte que es el gestor la administración pública los centros tecnológicos o las universidades cada uno tiene su punto de vista sabe hasta dónde puede llegar la tecnología y puede regular la información que suministran los demás que a nosotros nos resulte más interesante porque está más ajustada y luego entre todos sale una cosa adicional que es una información que termina siendo más que la suma de los individuos que forman parte del panel entonces ¿con quién contamos para nuestro trabajo? pues en este caso como veis con un montón de centros tecnológicos con Cruz Roja que está trabajando mucho con personas mayores el Inserso está por ahí hospitales universidades estos son nuestros clientes los que nos contrataron el estudio algunas empresas que están metidas en la patronal suministradores de servicios y de esta diversidad es de lo que surge la información que a nosotros realmente nos resulta valiosa además como trabajamos con personas y que están pendientes de esos problemas que tienen mucho que ver con el corto plazo nuestra labor dentro de los paneles también es conseguir por un lado que se quiten la gorra de a quién representan y por otro lado que lancen un poco la imaginación al futuro que no siempre sucede especialmente con la gente que tiene una visión más técnica los gestores suelen tener una visión diferente factores críticos bueno nosotros en el Delfil les hacemos distintas preguntas queremos saber qué grado de importancia consideran que tiene la hipótesis que les estamos planteando en qué posición está España frente a los competidores el horizonte temporal es algo que nos interesa mucho y luego una cosa que llamamos factores críticos que tenemos que identificar previamente en el trabajo que hemos hecho en gabinete y que son las cosas que nosotros consideramos que tienen importancia porque de ellas va a depender que realmente esas tecnologías lleguen a materializarse como oportunidad de negocio que es en este caso lo que estamos buscando o también como manera de solucionarle a la gente un problema que puede tener entonces podéis intentar pensar en algún factor crítico que pueda tener que sea más genérico o que pueda tener en general que ver con con la materialización de una oportunidad por ejemplo el coste es algo que se nos va a ocurrir seguramente a todos pero bueno todos dependen del análisis que seamos capaces de hacer de la documentación y estos son nuestros factores críticos si nos gustan tenemos otros como decía Brauchumal entonces bueno como os digo hay un trabajo muy serio de analizar no sé si fueron 250 o 300 publicaciones diferentes lo que revisamos para hacer el trabajo y vimos que el sí y el no iba a estar en asuntos relacionados con la administración con la norma con la legislación el coste como os digo la experiencia del usuario porque nosotros ya estamos en una generación tecnificada pero mi madre puede tener problemas para utilizar según qué soluciones el modelo de negocio de los operadores privados porque hay una inercia ya en qué tipo de servicios y en cómo se están dando en las infraestructuras existentes es muy difícil llevar un sistema de teleatención a un pueblo de Huesca que comparte un mega de conexión de internet para todo el pueblo y yo he estado ahí y lo conozco quiero decir es una situación real que se da en algunas zonas de España qué aceptación va a tener por parte del usuario qué aceptación va a tener por parte de los profesionales del sector sociosanitario si a ellos les va a parecer útil o no cómo va a ser de fácil acceder a la tecnología y del desarrollo tecnológico en qué punto esté entonces estas preguntas también se le plantearon a los expertos en el DELFIC como veis ya son una lista larga de cosas que les estamos pidiendo y os voy a enseñar algunas de las más interesantes que han salido dentro de los distintos ámbitos controlando un poco el reloj para no pasarme de tiempo pues por ejemplo las tecnologías de apoyo para facilitar la movilidad como veis esto es un sistema de ayuda a caminar y eso es un bastón que te está midiendo la tensión los hay con GPS los hay con detección de caídas los hay que te orientan el GPS no solamente sabe dónde está sino que tú le quieres decir a dónde quieres ir y según temblores o según un dispositivo que te pones en el oído te va guiando entonces claro alguien puede decir me estáis hablando del futuro y me estáis poniendo fotos de que esto ya está bien la palabra clave aquí es se extenderá se extenderá nosotros lo que le estamos preguntando a los expertos es si realmente esto va a ser algo generalizado o va a ser algo que utilice la madre de Bill Gates únicamente porque el negocio está en tener esos matices el tipo de resultados que nos da nuestra metodología para esa hipótesis es este veis está el número de hipótesis el enunciado el horizonte temporal entre 0 y 5 años la posición en relación con nuestra competencia es que estamos posicionados igual que ellos no requerimos desarrollar algo que tengan los coreanos y nosotros no tengamos todavía esto es el índice de grado de importancia y tiene que ver con la pregunta de cómo de importante considera usted qué es esto se hace una media ponderada se le pregunta a los expertos su grado de conocimiento sobre la pregunta que le estamos haciendo porque si no tiene ni idea filtramos su respuesta nosotros le podemos estar preguntando a gente que sabe de gestión y a gente que sabe de tecnología y según la pregunta hay gente que no está capacitada para responder a eso y tenemos que tenerlo en cuenta estadísticamente y ponderamos dando siempre mayor importancia al que más sabe del tema y luego aquí están los factores críticos vemos el número de gente que ha votado cada uno es una lista en la que se daban cuatro o cinco opciones a elegir que marcaran cuál consideraban que podían ser los factores más importantes y esto ya nos empieza a orientar para elaborar nuestra narrativa ya vemos aquí que efectivamente el factor más limitante va a ser el coste que hay que hacer ciertos desarrollos tecnológicos especialmente y hay otra hipótesis relacionada en temas como la detección de caídas por ejemplo el problema no es detectar que algo se llega al suelo yo puedo detectar si mi móvil hace así gira levemente para jugar un videojuego el problema son los falsos positivos si cada vez que el bastón se se queda al suelo viendo una ambulancia a casa estamos derrochando entonces no voy a hacer esto es para que veáis el tipo de información que obtenemos pero solo lo voy a hacer con esta primera los elementos del hogar y los dispositivos existenciales serán más fáciles de usar más seguros y adaptados a las necesidades de cada persona esta hipótesis nos dio lugar a una definición de calidad para nosotros una definición de calidad es que es un concepto que tiene que englobar que sea usable que sea accesible que sea seguro y seguro significa que es fiable por un lado y que protege nuestros derechos nuestro derecho a la intimidad vamos a ver algunas hipótesis que tienen que ver con gestión de la información y que sea sostenible como parte fundamental ya de cualquier desarrollo industrial el uso de sistemas para la supresión del temblor el temblor no es que nos vaya a matar pero es altamente invalidante nos impide hacer cosas el enfoque tradicional se basaba en la discapacidad el nuevo enfoque que sacamos al final como parte de esa narrativa de futuro se basa en la autonomía personal es decir si yo tengo un temblor muy fuerte en la mano y no puedo usar un bolígrafo antes era un discapacitado porque no podía escribir ahora puedo usar un dispositivo que me permita escribir un correo electrónico y comunicarme con lo cual ya no soy un discapacitado porque yo me puedo comunicar igual que una persona que no tenga temblor en la mano y este cambio de punto de vista es muy interesante este es un ratón que corrige el temblor y esto es un sistema eléctrico que por estimulación muscular compensa los temblores del Parkinson las interfaces gráficas para rehabilitación la WI la conocéis todos me imagino el wifi todos estos videojuegos de ejercicios bueno esto va un paso más allá eso no se consideraría rehabilitación porque no hay un experto detrás haciéndonos un seguimiento el concepto es parecido es excusas para rehabilitarse haciendo ejercicio que sea llevadero y que podamos medir el progreso pues esto es una señora que está en una bicicleta estática pero circulando por un paisaje de verdad esto es una persona que está también interactuando con un hogar ficticio la implantación de teleasistencia basada en dispositivos móviles teléfonos u otros yo ya el otro lo quitaría porque claramente lo que se ha extendido como elemento ubicuo en todas partes es el teléfono móvil los dispositivos a la mejora del equilibrio y la detección de caídas la gestión de la información en la nube otro punto importante que surgió del trabajo es que el modelo tendrá que estar centrado en la persona hasta ahora el modelo está centrado en la administración digamos en el que presta el servicio en cómo se organiza el que presta y muy centrado en una institución que es el hospital el nuevo modelo probablemente rompa con todo eso y se descentraliza que se haga más personalizado para las necesidades particulares de cada uno de nosotros y la atención la tengamos puesta porque sea a través de nuestro móvil o en el hogar en modificaciones que podamos hacer en casa los sistemas de notificación de alerta que serán automáticos y pondrán en marcha una respuesta de manera automática los centros virtuales de gestión algo parecido a esto lo habéis visto los que seáis en Madrid no sé ni imagino que en el resto de España será igual pero no sé si en los pueblos el 112 que es un teléfono que centraliza todas las llamadas de emergencia y ya las deriva la policía la ambulancia los bomberos según algo a faltar eso sería una evolución o sea perdón esto sería una evolución de ese sistema de gestor de caso que es como se conoce a la figura de la persona que trabaja en eso los elementos transversales hemos visto de teleasistencia y de autonomía personal pues que la solución el diseño de soluciones estará supeditado a criterios de calidad que como os dije antes habíamos definido en base a esos conceptos los estándares muy importantes porque ahora mismo cada fabricante desarrolla un idioma en el que habla su chisme y si quiero mandar la información al ordenador tengo que instalar un software específico una serie de drivers particulares y de lo que se trata es de que todos los dispositivos puedan hablar entre sí los living labs que se llaman que es implicar al usuario en el diseño que es algo que parece una obviedad pero que no se ha hecho hasta ahora o en muy raras ocasiones y es que de repente cuando te llega el dispositivo que te va a solucionar la vida eso no es práctico para ti tiene una serie de efectos por ejemplo te pongo una serie de sensores en casa porque tienes una determinada discapacidad y resulta que lo que no eres capaz es de cambiarle las pilas cuando se acaban algo en lo que nadie en la mesa de diseño había pensado pero que el usuario tiene muy en cuenta y muy en la cabeza lo mismo sucede cuando las personas de Cruz Roja o del Inserso que tienen que llevar a cabo un programa que se basa en tecnología se encuentran con esos errores de diseño que el que está en la mesa pues está pensando en circuitos en software en integración pero que como no ha tenido ese problema pues muy probablemente no ha pensado en eso hay gente que lleva el concepto más allá yo he visto empresarios que recomiendan por ejemplo a los empleados de su supermercado que lo recorran en silla de ruedas para ver cómo cambia toda la visión de la presentación de los productos desde ese nuevo punto de vista pues bueno sería algo así pero más que meter al diseñador en el entorno se trata de que el entorno venga a ti y de que los usuarios finales participen de alguna manera en el diseño los sistemas de teleasistencia para personas sordas a alguien le llamaba la atención el hecho de particularizar en los sordos los sordos estaban fuera de la ley no porque sean criminales sino porque la ley no consideraba que ellos pudieran tener derecho a teleasistencia tal como estaba definida porque uno de los requisitos era poderse comunicar a distancia por un teléfono y obviamente eso es algo que los sordos no podían hacer eso se ha solucionado o se va a solucionar pero bueno se trata de dar una solución particular que tengan en cuenta que los sordos no pueden escuchar pero pueden leer los labios pueden utilizar la televisión de su casa para estar conectados con un centro este por ejemplo aparece en otras tendencias porque era de los que consideramos disruptivos y que habían salido con un plazo largo un horizonte muy lejano este es uno que yo particularmente cambiaría y me traería a un entorno mucho más próximo porque una de las grandes tendencias por ejemplo en aplicaciones de móvil son las métricas medir nuestro éxito fracaso en dejar de fumar en kilómetros que recorremos cada día mientras hacemos footing en ritmo cardíaco hay cada vez más aplicaciones destinadas a que podamos tomar datos cuantificables de nuestra actividad diaria esta tendencia que es muy fuerte yo creo que va a hacer que el horizonte temporal de esta en particular se adelante la condición aumentada esto es el BCI es Brain Computer Interface que es bueno lo que viene expresado en este diagrama como a partir de señales que se toman directamente de la actividad cerebral podemos establecer distintas respuestas de luz de color la áptica que es muy interesante a través del tacto y esto puede permitir pues eso que una persona con una discapacidad seria pueda estar metida en el mundo en el mundo digital por ejemplo bueno conclusiones ahora viene la parte en la que nosotros cogeríamos toda esta información que nos ha llegado después de todo el proceso y nos sentaríamos a elaborar la narrativa que vamos a expresar como conclusión final de nuestro trabajo la palabra envejecimiento cuando tú la planteas en cualquier foro se suele asociar con coste social si yo os pregunto que me exigen alguna cosa ya he dado alguna pista al principio el concepto fundamental que le suele venir a la gente es el coste lo que va a suponer para la sociedad tener que prestar este tipo de servicios pero hay muchos más conceptos que están relacionados con él cosas en las que a lo mejor por nuestro sesgo profesional no hemos pensado pero va a afectar al mercado de la vivienda los patrones de voto cuando las personas mayores sean mayoría y decidan con su voto hacia dónde va el país las cosas eran iguales que ahora hay quien habla de gerontocracia es una posibilidad la demanda de vivienda el entorno urbano tendremos que adaptar nuestras ciudades a que cada vez va a haber más personas mayores las ciudades tienen que ser más amigables para ellos y además estamos hablando de colocar dispositivos de tener controlado el entorno personal el entorno del hogar y la ciudad también tiene que adaptarse para poder dar respuesta y para poder prestar estos servicios el entorno laboral si estamos diciendo que vamos a tener a la gente más años activa trabajando también habrá que hacer quizá algunas modificaciones en el entorno laboral en las relaciones en el mobiliario en todo lo que esté relacionado con el entorno laboral bueno como veis el tema es francamente muy complejo ideas que me gustaría resaltar como os he dicho que el envejecimiento es un proceso vital en el que estamos inmersos todos que no es un proceso individual sino que está relacionado con los demás es muy importante el respaldo psicológico y el sentirse miembro de una comunidad que la discapacidad tampoco es un atributo individual sino que tiene que ver con el medio físico y social no tengáis ninguna duda de que a pesar de las dificultades que pueda tener una persona con discapacidad visual o con una silla de ruedas en España no es nada comparado con lo que tiene que ser en Etiopía en Calcuta o en un país con otro nivel de desarrollo o con otra sensibilidad hacia las personas con estos problemas las tasas de discapacidad no tienen que ver no dependen solo de la morbilidad la morbilidad es el porcentaje de la población que padece una enfermedad básicamente entonces hay estudios que se han dado cuenta por ejemplo de que los hombres tenemos poca tasa de morbilidad los hombres estamos bien y un día estamos mal y nos morimos las mujeres viven su vida van teniendo pequeños achaques tienen muchos años de morbilidad con sus pequeños achaques pero realmente viven bastantes años más que nosotros y las tasas de discapacidad están en función del contexto físico que refuerza la idea que os he dicho antes y de la disponibilidad de ayudas el ejemplo que os he puesto del bolígrafo frente a la posibilidad de superar ese problema y aquí es donde ya elaboramos la narrativa y imaginamos o proponemos un futuro en el que nosotros vamos a buscar esas oportunidades de negocio y vemos que el modelo por lo que nosotros hemos deducido en el estudio estará centrado en el usuario habrá un cambio de planteamiento desde la discapacidad al concepto de envejecimiento activo tendrá un enfoque holístico tendremos en cuenta no únicamente problemas físicos o de enfermedad sino aspectos mentales emocionales familiares hay muchas hipótesis que tienen que ver con redes sociales para mayores con que los mayores se sigan sintiendo que forman parte de la sociedad las soluciones serán personalizadas y personalizables y los hogares serán en general bastante más seguros y en cuanto al modelo asistencial una clara deslocalización de los centros de los servicios el hospital probablemente será menos relevante si utilizará solo para determinadas pruebas que exijan un equipamiento muy avanzado que no se pueda distribuir pero gran parte del servicio podrá hacerse a distancia yo puedo tener un medidor de azúcar implantado en un parche y que la persona que lleva mi diabetes o que me controla tenga avisos si se salen mis parámetros de un rango o que se avisa un familiar y la ubicuidad la posibilidad de ser teleatendidos estemos donde estemos y esto recoge un poco lo que os acabo de contar el concepto una vez más de seguro accesible usable sostenible que respete nuestra privacidad nuestro derecho a la intimidad no olvidemos que estamos hablando de personas muchas veces sobre todo cuando todavía somos jóvenes vemos a los mayores en cierto modo como alguien de quien hay que cuidar y lo que buscamos es una solución al problema que nos genera cuidar de esta persona pero esa persona sigue teniendo obolición sigue teniendo libre albedrío y tiene que estar dispuesta a tener una cámara tiene que estar dispuesta a tener una cámara así en su dormitorio o en su cuarto de baño no podemos llegar y decirle pues le pongo una cámara a mi abuela en el cuarto de baño para ver si se cae cuando se ducha pues a lo mejor a tu abuela no le apetece que la veas desnuda duchando todos estos problemas hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseño y básicamente la idea que os he dicho se centra en el usuario en el hogar y alrededor de esos conceptos la inteligencia ambiental como importantísimo nicho de negocio importantísimo nicho de negocio especialmente para España y no os cuento nada más porque se me ha acabado el tiempo así que muchas gracias podéis descargaros cualquier estudio que queráis nuestro de esta dirección o si alguien quiere preguntarme algo en concreto ahí tiene mi correo electrónico y aquí es el enlace de descarga al documento oye cinco minutos nada más sí sí ¿el trabajo que vosotros lo publicáis y hacia dónde lo proyectáis tanto administración pública a políticos como después a la sociedad general? la pregunta es muy interesante porque nosotros al proporcionar material estratégico para plantear alternativas lo ideal desde mi punto de vista personal es que esto llegue al que toma las decisiones es decir al político pero muchas veces no depende de mí cuando éramos un servicio de apoyo a la actividad de toma de decisiones institucional fundamentalmente nuestro cliente era cliente público y esto que nosotros le proporcionábamos le valía a él para decidir si era más conveniente montar un centro tecnológico de nanomateriales o de industrias del calzado en su entorno por ejemplo también tenemos clientes privados que lo que quieren es ver hacia dónde orientar en el largo plazo sus departamentos de I más D por ejemplo que están centrados más en el corto plazo en los cinco años pues bueno una imagen general de los 15 a los 20 pero nosotros no decidimos hacia dónde lo proyectamos depende fundamentalmente de quién nos haya encargado el trabajo tenemos unas actividades que vienen determinadas por un instituto nacional y la fundación pública inicialmente independiente y ahora como parte de la fundación EOI tenemos unos compromisos con nuestros patronos en este caso el Ministerio de Industria y al cual debemos darse siempre ese servicio esos objetivos como os hemos explicado antes aún así estamos igualmente en el mercado y como dice Juan muchas veces vienen determinadas organizaciones como sea asociaciones empresariales que tienen interés en que aportemos estudios de este estilo para ayudar que son los que tienen quizá una visión más estratégica a las empresas que forman parte de su propia asociación a dirimir hacia dónde pueden tomar sus pasos en el horizonte temporal del largo plazo pero el grueso fundamental de nuestra actividad viene orientado hacia la administración pública por ejemplo esto es de la patronal de la industria médica o sea privado totalmente una pregunta ética porque claro esto que estoy diciendo es importantísimo todos nos vamos a hacer mayores todos tendrían que detener de los demás pero esto es un tema que me parece una mitad y más todo hemos podido comentar en mayores en un Alzheimer o demás y sabemos lo que es eso porque después cuando vamos a una residencia de mayores una cosa es lo que veis y otra cosa es lo que veis después la presentación si esto causa algún tipo de repercusión en quienes pueden tomar una decisión que como tú dices puede ser un poder político o administración pública entre comillas pues a lo mejor el problema está en solucionar el problema de la inversión de la pirámide poblacional comentando políticas de natalidad o familiares o conciliación de vida personal laboral ese tipo de cosas claro esto vosotros habláis de una serie de hipótesis de hipótesis disruptivas que os han surgido como ideas colaterales que temporalmente no podéis ubicarlas en el desarrollo de este trabajo porque se os van ahora mismo del plan que tenéis proyectado bueno porque los expertos consideraban que iban a tener lugar pero dentro de mucho tiempo pero claro a lo mejor esto lo que tiene que hacer es ver a un político o a alguien que puede tomar la decisión y decir mira parate que el problema no es que podamos hacer un montón de dispositivos que se conecten para facilitar que esas personas sean autónomas porque al final ellas se van a seguir con solas claro por ejemplo ese es un problema que yo pueda salir de mi trabajo una hora antes o sea la solución perdón pueda salir una hora antes y puede ir a mi abuela a residencia digo esto en tono no 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 lo dices si tienes toda la razón lo que pasa es que eso es lo que me sugiere a mí que esto realmente tenga ese enfoque de decir cambiar la cosa de decir vale pues hay un punto en la primera parte Bruno Juan es que ya sale del ámbito concreto de este estudio lo que decía que la perspectiva nunca es planificación estratégica ni siquiera es un input es únicamente información adicional como tú dices hay una serie de condicionantes y de derivadas de este tipo de estudios que abordamos pero son derivadas que salen del ámbito tecnológico entonces nosotros lo que proporcionamos es un material de reflexión que te puede generar unos resultados completamente diferentes que no tienen que ver con la política tecnológica o con las inversiones en los centros sanitarios como bien dices sino con otro tipo de implicaciones sociales nosotros el estudio se llama tecnologías para el envejecimiento activo porque aportamos este punto de vista no pretendemos dar una solución integral al problema del envejecimiento sino que la persona que tiene que tomar decisiones en el ámbito en el que las tiene que tomar si esto le puede ayudar a orientar sus decisiones en alguna dirección es una pregunta excelente porque se da en el clavo de cuál es el problema el problema no es un problema tecnológico el envejecimiento no es un problema tecnológico es un problema social y es un problema de que estamos diseñados así nosotros sí que tenemos obsolescencia más o menos programa sí y el marco de trabajo en el que trabajamos con la prospectiva también va en esa línea es decir tenemos que siempre transmitir esa idea de que nosotros no hacemos documentos ejecutivos son documentos consultivos claro alguien que está Félix por ahí ya metiendo presión no 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 ha metido presión el BCI lo comentaba es como algo disruptivo Sí, pero yo considero que si realmente se generaliza su empleo, si ya el móvil no se ha cambiado la manera de vivir, pensad lo que es que un dispositivo responda a lo que piensas. Sí, claro. Sobre todo por las frases que decía Juan, que es cuando se generalizará su aplicación, cuando comercialmente sea viable, pero que todavía estamos en un horario setemporal. Yo creo que mi empresa es que antes intenta vender algo que la gente ni necesita, ni sabe que existe, ni que conoce. Pues a lo mejor por el lado del apoyo a las personas con discapacidad y de las dependencias, sí. El problema de meterte en salud es que ahora en salud todavía no se va a hacer eso. Es que meter por un mercado más neuromarketing, que es la pasta y el monte. Sí, he visto juegos ya. El de la pelotita, que con el poder de tu mente echas un pulso con el que está delante, según esté concentrado y tal, me pareció... Sí, cuando estás dentro sabes que es mentira. Ah, pero eso que acabas de decir pasa con todo. Cuando estás dentro y ves una noticia en televisión, normalmente te das cuenta, no voy a decir mentira, que es una palabra muy fea, pero digamos que alguien no ha entendido muy bien lo que te está diciendo. Ha aplicado la parte que se vende muy bien, tú vas a un sitio y le dices, mueves totalmente diferente. Claro. ¿Cómo lo haces? Te agradezco, pues sí. Y sobre todo el mundo del marketing que te metes y... Por eso habéis visto que cuando he hablado de la configuración del panel de expertos, he puesto mucho peso y si no lo he puesto lo suficiente, lo vuelvo a poner, en que sea variado y que implique una adecuada mezcla de conocimiento e incluso de intereses encontrados, porque en esos conflictos, entre comillas, es donde surge el que realmente no te vayas con una idea que alguien te ha vendido, sino que todo se coloque en su contexto y en su medida. El gestor suele tener una idea muy diferente del dispositivo de la que tiene el fabricante. Y no es una cuestión de falta de ética, no estoy diciéndose en absoluto. Estoy diciendo que es... Me ha apuntado ocho cartelas que lo he escrito en algún lado, que no fuera mi entorno. Por eso es nuestro trabajo también y relacionado con la pregunta que haces de hacia dónde van este tipo de informes. Pues en este caso, como comentaba Juan, este informe viene encargado por FENIN, que es la patronal de las empresas de tecnología sanitaria. Una patronal que a lo mejor desconoce el hecho de que en España determinadas empresas estén haciendo ese tipo de actividades y que gracias a este tipo de información le permite identificar nichos potenciales de actuación que, como bien dices, igual estáis dedicados fundamentalmente al neuromarketing. Pero ellos, por ejemplo, son capaces, al menos, si toman las decisiones oportunas en función del estudio que nos han encargado, de al menos identificar como una señal débil o una señal emergente a la cual hay que monitorizar. Y en ese caso, a lo mejor, generar proyectos conjuntos con empresas como la tuya o hacer un seguimiento apropiado de las publicaciones que elaboreis o las decisiones que consideren. Pero un poco esa es la idea, que identificar esas tecnologías emergentes para aproximárselas al que toman la decisión, que os tengan vigilados. Esta es de tecnologías sanitarias. Empresas de tecnología sanitaria. Vuelvo a poner esta porque es donde está el correo, por si alguien quiere continuar la conversación. Yo estoy encantado. Para cualquier cosa que queráis, como somos personal de esta casa, estamos en la primera planta. Preguntáis por los de Opti. Y estamos a vuestra disposición. Como os decía, también están todos nuestros documentos, o casi todos, para vuestra descarga libre en la página web. ¿Previo registro? ¿Previo registro? Sí, por desgracia, sí. ¿Está rápido? Pero, sí, sí, no, yo a mí me parece muy... O en la biblioteca para cogerlos en formato físico, cuando queráis, sin registro. No, en Xavia hemos subido alguno, creo que este está. Xavia es el repositorio de conocimiento de aquí, de la EOI. Ahí no hace falta registro. En la nuestra sí, porque nos dimos cuenta de similitudes entre cosas que se publicaban y cosas que habíamos publicado. Entonces, pensamos que sería interesante ver quién se estaba descargando los estudios. Pero yo creo que es algo que ya no tiene sentido. Tampoco verificáis que los datos sean verídicos. Yo no me puedo inventar un nombre. Sí, claro, sí, 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 sí. Es relativo lo de... Somos así, de confiados. Sí, no, no, yo... A mí no me gusta, pero... Es una tontería, pero bueno, es lo que... Sí, cuando lo intentaste. Muy bien, pues eso, para cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos y espero que haya sido interesante. Bueno. Bueno, vamos. Gracias.